¡Hey! Buenas tardes, bienvenidos a aquí a un nuevo video de Genshin Impact, y bien estamos aquí En la misión de una antigua ciudad majestuosa Y nada, tenemos que matar al protodragarto Geo Aquí está el pibe Y nada, que Dios nos ampare Nos va a ser jodido, vamos a tener que Hay que dedicarle mucho tiempo para conseguirlo, pero confiamos Creo que la mayor clave va a ser O sea, tengo un montón de curaciones Espero que me dé Jesús, gracias Vale, vamos a ir poco a poco Vale Venga, poco a poco Habíamos quitado, yo que sé, un 5% de vida Habíamos quitado suficiente, poco a poco Que nuestro jugador descanse Bueno, nuestras claves es Lisa, porque es la que tiene ataques a larga distancia Y pues el Gengua, porque es la que tengo con menos vida Oh, shit Vale, estamos en una buena combinación Vale 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 Ahora retirada Mira, tenemos aquí A ver, tengo 25, 31 31 objetos de curaciones Y bueno, la verdad es que pienso Todo lo que tengo que disminuya esto Y que aumenté el ataque Esto me sirve Ya me tiro todo Todo lo que tenga aquí Que me suba ataque y cosas así Me sirve Todo lo que sea subir ataque y cosas así Me sirve Va, al ritmo que voy a invertir Me va a dar Me debería dar para matarle Vale Vale, cuidado Tengo jugadores ya bastante tocados Vale, calma Que nos confiamos Calma Que nos confiamos Y aún nos la ligan Vale Vale, perfecto Le quito aquí bastante daño Vale, verme Lo que te cosa es que tenga De subir ataque Tengo un montón de cosas Y no le doy nunca Ningún puñetero uso No sé si se va acumulando Intuyo que no En verdad Pero Pero ya que estamos Pues ¿Por qué no? Vale Vale Vale, perfecto Vale 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 Con cuidado Tenemos a Lisa Ya que ya Bastante tocado Tenemos que vigilar Que no nos rematará ninguno Vale, este tengo esta que me da un montón de vida Y la tortilla de papas de Mondstadt Vale, esta es la clave Vale, ok, lo tenemos, lo tenemos Bueno, en principio Se lo tenemos, pero bueno, estamos ahí O sea, parece que sí, pero aún queda bastante Vale, aquí con esto ya Prácticamente deberíamos tenerlo ya Es feliz Nada, casi aquí he traído un montón de curaciones Si no, se nos hubiera complicado demasiado Pero bien, ya está Y tenemos aquí, sí, vamos a llevarnos todo Bueno, todo lo que hemos obtenido, perfecto Y pues nada, vamos a informar a Zipping Informemos a Zipping de lo ocurrido No Vale, nos lo transportamos a Liyue Y bien, 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 bien Vamos avanzando Y tenemos ya prácticamente Y todas las Misiones de Liyue De misiones del mundo Solo nos queda una Que la tenemos a medias Además, ya la tenemos Ya la recta final Que es la de los pilares Para que bueno, necesito Tener a nivel 9 Las estatuas de los 7 Y las tengo a nivel 7 o así Pero bien, bien, bien Estamos bien A ver, venga, Zipping Perfecto, todo controlado Sí, había un pedazo de bicho Un placer, chavales Pues nada Una antigua ciudad majestuosa Misión completada Simplemente voy a ir a matar Al picharraco ese Que no era fácil, la verdad No era fácil matarlo Pero lo hemos logrado Así que nada Esto ha sido todo Espero que se haya gustado Y nada, votadlo positivo Y nos veremos mañana Siendo esta maravillosa aventura Que ya pues Está por un buen camino, la verdad Está por un muy buen camino Así que nada Nos vemos mañana Chao, chao